Música Es sábado a la noche y el cuerpo lo sabe Y tan así es que estoy junto a los huachiturros Que vuelven a la provincia de Salta ¿Cómo están chicos? Buenas noches Muy bien, la verdad muy contento Después de varios años de venir de vuelta a su provincia Y que nos reciban así como nos recibieron Súper, súper feliz Bueno, con muchas expectativas para esta noche Y bueno, acá estamos, contentos, felices Vinimos acá a Radio DJ Donde nuestro amigo nos brindó un ratito Para hacerles saber a la gente Cómo estamos hoy por hoy, qué es lo que estamos haciendo Un regreso esperado de alguna manera ¿Cómo fue que se le ocurrió de nuevo volver Digamos con este nombre de los huachiturros? Porque tengo entendido que estuvieron de gira Pero como con otra formación O otro nombre, ¿no? Claro, sí, la formación antigua era los huachiturros Con otra productora Y nada, hoy por hoy es DJ Memo Y los WT Que es una abreviatura de huachiturros Nada, nuevamente agradeciendo a una red social Y a una persona que es nuestro amigo Emanuel De Alpedo Army Un influencer Un perfil en Instagram Que realmente... Claro, subió Que es de la vida de los huachiturros Y a raíz de eso Muchos empresarios y gente Se empezó a preocupar Y a querer saber qué hacíamos Y ahí estamos Y nada, temas nuevos Temas viejos Siempre pasos nuevos Ah, eso también vamos Pasos nuevos Sí Están... ¿Cómo... ¿Cómo... Nace esto, digamos, de los pasos? ¿Se juntan en algún día? ¿Dicen, bueno, esperemos Buscamos algo? Ensayamos Pero ya como de tanto Que ya lo tenemos adaptado Debe salir como natural también, ¿no? Debe natural Nos sale... Fluido, claro Nos sale la sangre Entonces ya lo tenemos claro Y bailamos O sea, hacemos un tema nuevo Paso nuevo Y así sucesivamente Bueno, vi que estuvieron paseando Un poco recorriendo la provincia ¿Qué tal? ¿Los recibieron los salteños? ¿Qué tal? ¿Les gustó? La verdad que sí Nos gustó un montón Hace mucho que no veníamos a Salta Y la verdad que vinimos Y nos recibieron de 10 ¿Y cómo se llaman con el público femenino? Me imagino que las chicas Deben estar ahí detrás Persiguiéndolo Sí, imagínate afuera Que nos están esperando ¿Sabés qué? No, nos vuelven locos Pero bueno Siempre agradeciendo a ellos Que gracias a ellos Somos lo que somos, ¿no? Pero antes no puedo dejar De preguntarte ¿Cómo quedó, digamos Tu situación legal, digamos? Mirá, mi situación legal Sigo hace 7 años Procesado por una causa de abuso No me avergüenza decirlo Siempre quiero una justicia Siempre estoy a derecho Como en la jerga judicial A derecho significa Que cada vez que me citan Yo me presento A todo tipo de pericia Al tipo de todas esas cosas Siempre lo digo Las personas están en el derecho De pensar lo que quieren Vivimos en un país democrático Que uno opina Y dice lo que quiere Pero le quiero aclarar A la gente Que yo, DJ Memo Tuve una condena social Y mediática Antes que judicial También eso repercute mucho Hace 7 años Hace 7 años Que es algo muy raro Leedito Conza Y acá Y acá a DJ Memo Le queríamos dejar el saludo especial A Sector VIP A donde vas a ver lo nuevo Y escuchar lo nuevo Es DJ Memo Y los guachiturros You know Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ella le dice a la guachiturra Llega a su casa cuando sale el sol Está re linda y tiene alta burra Tirando paso es la mejor Le dice la guachiturra Ella le dice la guachiturra Turra El que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato ¿Cómo dice? ¡Wachiturra!